La delincuencia organizada supera las posibilidades que por sí tienen los propios ayuntamientos. Las policías municipales tienen un alto grado de vulnerabilidad y tienen además muchas deficiencias técnicas de capacitación de personal en la gran mayoría de los casos. Por ello sí es importante que pudiera darse y es necesario que haya una coordinación entre los distintos niveles de gobierno estatal, federal y por supuesto el municipal como principal actor involucrado en este sentido para que pudiera esta coordinación poder superar la situación de inseguridad que se está viviendo en el Estado de Michoacán. Si es grave entonces, pues ofrecen notas nacionales, un escándalo, que una que se va a hacer es un espacio de seguridad y otra por falta de dinero y esto podría alentar a que otros más sigan con esta tónica. Bueno yo quiero comentar que no es la primera ocasión en la historia del Estado en que hay municipios que cierran sus puertas. Ya en años anteriores, todavía durante el periodo inmediato anterior, se había dado la situación de que varios municipios cerraron en su momento las oficinas argumentando la falta de liquidez. Hay que tener claro que hay una responsabilidad ante la ciudadanía de atención a las necesidades básicas del municipio y en ese sentido se haría un exhorto a los gobiernos municipales para que atiendan esa responsabilidad. En todo caso se tomen las medidas de austeridad necesarias y se busque la colaboración con el gobierno del Estado, con la federación para quizás a través de convenios pudieran hacerse llegar de recursos y sacar adelante estas necesidades que tiene el Estado. ¿Y eso de seguridad, diputada, por ejemplo, necesidad de la gestión de los gobiernos municipales, pero también donde hay como la defensa de sus puertas? Yo en ese sentido insisto en que es importante que haya una coordinación entre los distintos niveles de gobierno estatal y federal. ¿No hay necesidad de declarar esta desaparición de poderes como se ha hecho? ¿Han habido conflictos de menos en verdadura y están pasando en estos momentos en sus puertas y es una facultad del Congreso? No creo yo que sea el caso. No creo que sea necesario la desaparición de poderes en estos casos. Creo que la desaparición de poderes tiene origen otra serie de conflictos más bien políticos al interior de los propios cabildos o de cuestiones de gobernabilidad con la sociedad. No creo que sea el caso netamente de aquellos municipios que por cuestiones de seguridad saben este problema. Yo creo que estos municipios, en todo caso, lo que requieren es la solidaridad de tanto el legislativo como el ejecutivo estatal y en su momento de la violencia federal. ¿Qué lugar ocurre en este tema, señor? ¿Hay alguna comisión de gobernación? Bueno, finalmente el tema de la gobernabilidad es un asunto que es de vital importancia o prioritario para la comisión de gobernación y en este caso se le está dando seguimiento puntual a estos acontecimientos. ¿En qué términos están trabajando ustedes en la comisión para el seguimiento? Bueno, ahorita no hemos sesionado, en la última semana no hemos sesionado, pero se está dando un seguimiento, digamos, en lo particular, en caso de que hubiera la necesidad de que la comisión fuera citada. Esta es una facultad que tiene nuestro diputado presidente de comisión y a la cual estaríamos atentos para que en el momento en que él hiciera el llamado, acudir de inmediato al ministro. ¿Qué lugar ocupan los temas de la nueva judicial y de Chea? Porque tenemos una cuestión de gobernación y de cuestiones más políticas que ya están trastocando otras cuestiones. Sí, en este sentido yo quiero ser claro de que la instancia primera para la resolución de los conflictos es el ejecutivo. En el caso de los conflictos tanto de Chea como de la Nueva Jerusalén, el ejecutivo del Estado ha estado ya atendiendo, dando seguimiento a dicho conflicto. De igual manera, en el caso del ejecutivo federal, estuvieron por aquí el licenciado Carlos Reynoso, que es jefe de la unidad de enlace federal, de la unidad de gobierno, atendiendo precisamente el tema de la Nueva Jerusalén. Entonces, se está dando la atención por parte del ejecutivo, que es en este caso la instancia, dijéramos, responsable de dar atención a este tipo de conflictos.